Hola, amigos, bienvenidos. Estamos aquí para recordar a un gran personaje de la música. Es un notable cantante que acaba de fallecer. Se llama Joan Gilberto. Y conmigo está mi amigo Joan Enrique, la sidero. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo sin vernos, pero fíjate, qué ocasión recordar a ese gran intérprete que fue Joan Gilberto. Sí, yo creo que es casi un personaje a la altura de Jobim, porque los dos son prácticamente los pilares del movimiento de la bossa nova. Y hay algunos que también incluyen a Vinicius de Moraes. Sí, también. La pareja de Jobim fue prácticamente Vinicius de Moraes, pero él que aporta guitarrísticamente, siendo músico, ¿verdad? Más que un poeta, es Joan Gilberto, aunque no haya compuesto tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Además de su manera de tocar la guitarra, que era extraordinaria, él inventó algo, cantar suavecito. Ah, sí. Yo me acuerdo de cantantes, yo era muchachito, cuando mi papá, por primera vez que ve a Joan Gilberto, dice, ese no canta nada, porque cantaba aquí, ¿no? Claro. El bajito que he dicho, y además la división del fraseo brasileño, que es muy importante, como que pareciera que saliera fuera de la rítmica. Si quieres, vamos a tocar. Pero su manera de tocar la guitarra, su timbre de voz, fueron... Esa fue la combinación que tuvo mucho éxito. Y por otro lado, pues, el piano de Antonio Carlos Jobim. Y las composiciones, como Chega de Saudade, que vamos a interpretar ahora, significa basta de nostalgia. Chega de Saudade se llama en portugués, y en español es basta de nostalgia. Sería bueno que tú dijeras un poco de la letra. ¿La letra? En español, para que la gente dijera, se supiera. De tristeza mía y dile a ella que sin ella no puede ser. Dile en un rezo que ya, que regrese. Así es. Porque ya no puedo sufrir más. Así es, y así vamos, ¿no? Vamos allá. ¡Venga! De tristeza mía y dile a ella que sin ella no puede ser. Dice en una prece que la regrese, porque yo no puedo más sofrer. Dice en una prece que la regrese, sin ella no puede ser. Só tristeza, melancolia Que no sai de mí, no sai de mí, no sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos, há nada no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Seus abraços são De ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos E carinhos ainda é fim Que é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais esse negócio De você viver assim Vamos deixando esse negócio De você viver sem mim Que bonito, né? Realmente, assim, uma espécie de gurú Ele era muito especial, né? Sim, ele nasceu em Bahia, né? Em Bahia, Juazeiro Uma cidade que está cerca de Salvador Al norte de Brasil Al norte de Bahia E por lá do ano de 1958 Se foi a... O 57 Se foi a Rio Se foi a Rio Estou em um grupo Um rato, né? Garotos da Lua Os garotos da Lua, sim Que inclusive acabou peleando com ele Ah, se peleou com ele, sim, certo Era muito especial O Gilberto era muito... Tem um chiste, não de ele De um samba de uma nota só Que ojalá, melhor, o tocamos hoje Mas que era muito chistoso Tenia um gato E em Nova York Ele estava tocando O samba Que é uma só nota repetida É uma só nota E o gato, como estava no 8º piso Depois de 5 horas de escutar isso Se suicidou De escutar uma só nota Dizem que, a lo mejor, isso foi verdade, né? Pero, bueno, esta canção que cantamos hace um momento Chega de Saudade É a primeira que se considera de Bossa Nova, né? Sim Llega a tocar Em uma gravação de Elissete Cardoso Sim Na qual dirigia Antonio Carlos Jobim E eram arreglos de Jobim E então chega João Silberto a tocar a guitarra E todos quedaram fascinados Sim Sim, mas não cantava ele Não cantava ele E pouco depois A Jobim se lembrou fazer um disco Com a voz e a guitarra Com a voz e a guitarra Com a voz e a guitarra É uma canção que durou 2 minutos, praticamente E foi uma das canções que rompe A forma de cantar brasileira Porque todos cantavam Com o famoso Do de pecho Então vamos a cantar outra Vamos a cantar Que te parece Um dos sucessos mais conhecidos Que a gente aqui em México Reconoce Inclusive gravaram Varias gentes Varias personas gravaram Sí, déjame decirte Cuando él dice sucesso Quiere decir éxito Éxito Es que estás diciéndolo en português Meio portuñol Un sucesso Es un éxito Ustedes me perdonan Sí, sí Sí Que es el famoso Pato Ah, U Pato Claro Creo que es re maior Vamos a hacerla U Pato Vinha cantando alegremente Quen, quen Quando o marreco Soberante Pidiu Para entrar também No samba No samba No samba O canso Pusou da dupla e pés também Quen, quen Olhou para os cismes E disse assim Bem, bem Que o quarteto Me carabén Muito bem Muito bem Na beira Da lagoa Fora Me ensaiar Para comenzar Cuchi, cuchi Con o fumba Após do pato Era mesmo Um bisacato Chocou de cena Como o canso Era mato Mas eu gostei Do final Quando caí Lona Agua Ensaiando O bocado Cue, 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 cue Cue, cue, cue 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 Cue Cue, cue, cue Cue, cue Cue, cue El chico chico no fue para Este pato era más de un bisacato Jogó de cena como el brazo era amado Pero me gustó el final cuando caí en el agua Enseñando el vocal Eso es todo Ahora, Bossa Nova fue justamente ese movimiento que cambió Con las armonías y con la forma de cantar ¿Y Bossa? ¿Qué significa la palabra Bossa? Significa moda Bossa Nova, Nova Moda Nueva Moda Una nueva moda Pero fue Joan Gilberto el que definió Los acordes No solo los acordes, sino la rítmica de los acordes Así es, así es Por ejemplo, en el caso de ese tema La más famosa de él Si quieres hablamos de ella un poco Hola, cantamos Cantamos primero Mira que cosa más linda La más famosa de ella La más famosa de ella No solo de ella, cantamos de ella Que también pasa sozinha Ay, si ella sucesse que cuando ella pasa El mundo sorriendo se enche de gracia Y fica más lindo por causa del amor El mundo sorriendo se enche de gracia El mundo sorriendo se enche de gracia Y fica más lindo por causa del amor Por causa del amor Por causa del amor Oye, Eloisa Pinheiro ainda vive Es la chica de Ipanema La historia es que estaba Jobim con Vinicius de Moraes En una cafetería allí en la playa Bueno, un barcito de la playa En la playa de Ipanema Y ven pasar a una chica por la playa Muy guapa Muy guapa Y se les hace... Pues uno, dicen que Jobim Dijo, tengo ganas de hacer un tema para ella Para esta chica Y Vinicius dice, bueno, si tú haces el tema Yo voy a hacer la letra Y de acuerdo con el balanceo Que tenía la niña La chica, sí Bueno, la chica debería tener sus 16, 17 años En aquel entonces Sí, yo creo, todo el mundo pide la chica de Ipanema No hay nadie que no conozca la garota de Ipanema Y además, obviamente Ipanema está en río Sí, sí, es una playa Y en río y está el Corcovado Y el Corcovado está un Cristo enorme El Corcovado es un cerro Es un cerro El Jorobado sería la traducción El Jorobado Y ahí pusieron Cristo Lo interesante del río Es que en cualquier punto del río de Janeiro Como la playa está en las bahías Y la montaña está detrás de la playa Donde pusieron el Cristo En cualquier lugar del río de Janeiro Lo puedes ver Lo puedes ver Con esta canción vamos a hacerla Vamos a recordarla Este No canto de un violón Este amor, una canción Para hacer feliz a quien se ama Muita calma para pensar Y tener tiempo para sonhar Da janela a ver si el Corcovado Corredentor, que lindo Quiero la vida siempre así Con usted cerca de mí O que es felicidad O que es felicidad Que lindo Que lindo Una cama para pensar Y tener tiempo para pensar De tener tiempo para sonhar Y tener tiempo para sonhar Y la janela a ver si el Corcovado O Redentor, que lindo Quiero la vida siempre, siempre así Conocí con usted cerca de mí, hasta el apagamiento de la vela llamada. Y yo que era triste, descrente de ese mundo, al encontrar usted, yo conocí. O que es felicidad, o que es felicidad, o que es felicidad, meu amor. Eso ahí, qué lindo. ¿Qué quiere decir en español? Tú estudiaste en Río, ¿no? Sí, ahí estuve. Encontrarte a ti, encontré la felicidad. Así, tan simple, ¿no? Además, una letra... Y yo que estaba triste, que era una persona triste, que no creía en este mundo, al encontrarte a ti, yo encontré la felicidad. Lo que es la felicidad, amor mío. Vamos a tocar el samba de una nota. Sólo de la historia del gato. Muy bien. La tocas en la mayor... Ok, arrancate. Lo que acabo de viser. Voy a cantar con mi nota, con mi gusto de vosotros. Y quien quiere todas las notas, me paso las y dos. Fica siempre, sin ninguna, y que en una nota solo. Más o menos. Más o menos. Tocó el disco, Dorio Ferrer. Dorio Ferrer. Tocó el bajo en ese disco. Hizo canciones mexicanas. Sí, hizo Bésame Mucho. Así es. En Onda Bossa Nova. Sí, en la Onda Bossa Nova. Y hizo cosas interesantes. Pero hay varias, hay varias historias sobre Joan Gilberto. Por ejemplo, cuando Joan Gilberto grabó, eso me contó Dorio, cuando Joan Gilberto grabó aquí con Elí Arco Verde, no le gustó los arreglos porque había demasiada cosa, mucha nota. Y Joan se caracterizaba por esa... Sencillez. Por la sencillez, ¿no? Siempre, casi siempre, yo creo que siempre. 99% de las veces que se presentó Joan Gilberto en algún lado, se presentaba solito con su guitarra. Solito, con su guitarra. Así es. Bueno, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer algo más. Brigas nunca más. Bueno. ¿Qué tonos vamos a hacer la mayor? Hola. Chegó, sorriu. Venceu, después lloró. Entonces fui yo quien consoló su tristeza La certeza de que amor tiene esas pases más Es bueno para hacer las pases más Después fui yo quien de ella precisó Y ella entonces me socorreu Y nuestro amor mostró que vio para aplicar Mais una vez por toda la vida Bueno es mismo amar en paz Brigas nunca más Pues yo creo que ya terminamos Ya verdad Bueno pues despedimos este programa Aquí estuvimos recordando la figura de Joan Gilberto Y su genialidad Y su genialidad Porque fue el creador de este estilo que ahora llamamos Bossa Nord Así es su forma de cantar Y su forma de tocar la guitarra Como tú Nacho Méndez en la guitarra Y Joan Enrique en el piano Y muchísimas gracias Alonso Gracias por la invitación Por esta invitación Mira que cosa más linda Mais cheia de graça Ella menina que vem e que passa Un doce balanço Camino do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Que eu já vi passar